La mayoría de mexicanos tiene deudas que los agobian y una de las causas es la falta de educación financiera. Roberto tuvo un percance con su auto en vacaciones. Para solventarlo pidió un préstamo de nómina. No supe administrar los gastos, el gasto del coche, los gastos de las vacaciones. De repente tenía una deuda de poco más de 25 mil pesos y mi sueldo era de 6 mil pesos al mes. No revisó detalles, pagó mensualidades por más de un año y vendió pertenencias para liquidar, pues la deuda no bajaba. No sé cuánto estuve pagando. Había veces que me gastaba los 3 mil pesos y decía, ¿y ahora qué? Dejaba pasar tres días en lo que conseguía dinero para pagar y se me incrementaban los intereses. Se estima que 90% de los mexicanos tiene algún tipo de deuda y 66% destina entre el 20 y más del 50% de su salario para pagarla. 85% de los mexicanos estresa por su economía y ocupa hasta 10 horas laborales al mes pensando en ello. ¿Pero qué deben los mexicanos? 11% de los hogares tienen una deuda hipotecaria con valor promedio de 317 mil pesos y 53% tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de auto y otros con valor promedio de 38 mil pesos. Expertos aseguran que la deuda no necesariamente es negativa. A través de una tarjeta de crédito nosotros compremos una computadora, pero esta computadora me va a ayudar a generar ingresos adicionales. Importante, para adquirir una deuda es necesario revisar el ingreso mensual, restar los gastos diarios o corrientes y el sobrante es la cantidad máxima con la que nos podríamos endeudar, pero la mayoría no lo revisa. Son tomas de decisión motivados en su mayoría por decisiones emocionales. Tú en realidad ibas al centro comercial a apagar la luz y de pronto gracias a las ofertas sales con una bolsa, con unos adornos para tu casa. La educación financiera consiste en adquirir conocimientos para tomar mejores decisiones en gastos, créditos, inversiones y ahorros. No se ha logrado penetrar lo suficiente. Desventajosamente respecto a otros países, desde el nivel primaria, se da formalmente las clases o la materia de educación financiera. Meganoticias, Abel Martínez.